Queda esa rolita con mucho cariño a la mesa de centro, para la mesa grande, la mesa grande Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar es sin mentira Esperé mucho tiempo, pa' ver si cambiaba, si tú, mi venida Al principio dijiste, que ya que viniera la nieve en enero Ir a ver a David y que ni luego en casa no tenía los primeros Y al vuelo las nieves de enero, y llegaron las flores de mayo Y a lo verde, aguantado a lo macho, y me amargo los dolores de los gallos Ya llegó verano, hombre, ya llegó verano La primavera, digo, la primavera Ya se fueron las flores, y llegó el invierno, y tú, mi venida Es por eso te digo, se llegó el momento, de hablar es sin mentira Al principio dijiste, que ya que viniera la nieve en enero Ir a ver a David y que ni luego en casa no serían los primeros No soporto ya más sus mentiras, este espero me está destrozando Al mirar que han pasado los años, no pienso morirme esperando Ya se fueron las flores de enero, y llegaron las flores de mayo Y a lo verde, aguantado a lo macho, y me amargo los dolores de los gallos Y a lo verde, aguantado a lo macho, y me amargo los dolores de los gallos